¡Buenas! ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Este 2018 que terminó hubo FMS en España y en Argentina. Este año se suman México y Chile y personalmente para mí la lista de nombres del FMS de Chile está súper 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 interesante. Me gustaría que analicemos un poquito por qué está generando tanta expectativa esta FMS, que de hecho arranca ahora el 7 de abril, ya falta poco. Un aspecto que noté que por ejemplo la diferencia de la FMS de Chile con las demás es que es la FMS que arranca con más cantidad de campeones de Red Bull nacionales, por ejemplo. Son 5, Stigma, Kaiser, Tom Crowley, Droze y Pepe Grillo. España arrancó con 4, Chuty, Invert, Arcano y Skone. Ahora se sumó Bennett, pero no está más Invert. México tiene 3, Johnny B, Rapder y Asesino. Argentina arrancó con Papo de Toque y Wos, también 3. En Chile son más. Más allá de los campeones nacionales vamos a analizar nombre por nombre por qué el FMS de Chile está generando esta expectativa. Vamos a ir repasando los 10 nombres. Primero, Stigma. Como decíamos, campeón de Red Bull 2013. MC que en algún momento fue el referente más grande, me parece, o uno de los más grandes del freestyle de Chile. Después tuvo un momento en el que desapareció un poco y creo que desde que lo vimos en el quinto final, en adelante tuvo algunas apariciones que nos hicieron ver un estigma distinto. Un estigma nuevo, con un flow mucho más musical, con un estilo no tan abocado al punchline y al ataque convencional de batalla, sino más con un muy buen freestyle libre y muy buen manejo del escenario también. Creo que el formato FMS lo puede favorecer. Veo algo parecido a Stigma que lo que vería con un Acru, por ejemplo, compitiendo en FMS. Acru quizás se le cuestionó en algún momento, sobre todo cuando fue a la gold level en el 3 vs 3, esa falta de actitud punzante y punchline de agresión que la batalla te pide a veces. Pero en la FMS, con batallas largas, donde podés dar a relucir todos tus recursos y tus características, creo que Stigma puede andar muy muy bien. Kaiser. Campeón Red Bull Chile 2014. Uno de los MCs con más experiencia internacional y con mayor representatividad y representó a Chile en un montón de competencias en muchos países un montón de veces. A pesar de que desde que él salió campeón en el 2014 hasta ahora empezaron a aparecer un montón de figuras chilenas que pisaron muy fuerte, tanto local como internacionalmente, creo que él demostró que sigue vigente y está en un nivel muy bueno todavía. Es un MC con mucha personalidad, con mucha experiencia en conceptos también, en todo tipo de formatos, con mucha experiencia en batallas importantes. Creo que no deja de ser un candidato o un MC a temer en esta FMS. Tom Crowley, campeón Red Bull 2015. Pasó algo parecido que con Stigma. Un MC que en algún momento por ahí se lo cuestionó o se empezó a notar esta falta de agresividad o de punchline o de vocación de batalla que nunca pareció tener demasiado desarrollada. Más allá de su gran nivel de freestyle y virtud para el escenario incluso. Creo que al igual que Stigma, este formato le puede sentar muy bien. Es un MC con mucho bagaje intelectual. Puede desenvolverse muy bien con las temáticas y tiene mucha experiencia. También me parece muy interesante lo que haga Tom Crowley en este FMS. Creo que puede ser una competencia que se le dé bien. Drose, campeón Red Bull 2016. MC al que no vimos con tanta actividad en los últimos años desde que salió campeón, más allá de su participación en Red Bull. Quizá un tanto resistido por el pueblo chileno en algunas ocasiones, pero creo que tiene algo que le va a dar un diferencial junto a otros MCs que también están en esta situación, que es su capacidad para tecniquear y sus skills. Es un MC con buena capacidad para afrontar las temáticas. También creo que eso le puede ayudar y puede subsanar esa falta quizá de agresividad y de efectividad batallera, digamos, que quizá Drose no tiene como emblema máximo. Y también sus skills creo que lo van a ayudar a sumar en una planilla de FMS que le presta mucha atención a los skills. Pepe Grillo, bicampeón de Red Bull. Con eso hay poco más que agregar. Es un MC que entiende perfecto cómo ganar una batalla. Ya tiene mucha experiencia. Está vigente. Lo vemos competir en muchos lugares, tanto en las últimas dos Red Bull Internacionales como en la DEM Battles. Y es un MC muy estratégico. Creo que si es un buen uso de temáticas, es un MC que claramente puede estar entre los favoritos. Esto es lo interesante del FMS de Chile. Terminamos de repasar todos los campeones de Red Bull. Muchos de ellos quizá candidatos a llevarse los primeros puestos en el FMS. Y queda fuera de ese grupo, por ejemplo, Teorema. Para mí, personalmente, creo que es hoy por hoy el mejor MC de Chile. Es un MC súper joven, súper talentoso. Más allá de las victorias contra asesinos, que quizá son su sello, le dieron una fama particular a Teorema. Creo que él es un MC súper interesante, muy inteligente. También estratégico, con mucha personalidad. También con buen manejo de doble tempo, o por lo menos de acople en bases de trap o bases más lentas. Sabe rapear en velocidad. Sabe manejar al público. Tiene puesta en escena. Si tengo que elegir uno, creo que es mi candidato. Si logra regularidad, Teorema creo que tiene capacidad para ganar la FMS. Pero tiene rivales muy duros. Otro MC que increíblemente nunca campeonó en Red Bull. Siempre estuvo cerca. Ha llegado a finales, a semifinales. Y es uno de los mejores MCs de Chile. Nitro, también. Muchísima experiencia internacional. Batallas contra asesinos. Batallas en competencias internacionales de altísimo calibre contra miles y miles de personas. Creo que junto a Kaiser y Teorema es uno de los representantes más fuertes de Chile en batallas internacionales. Lo vimos en la Gold Level también. Es un MC muy agresivo, con pocas barras flojas, con buen uso de temáticas. Otro MC que tranquilamente puede estar, no me extrañaría verlo en el top 3. Ya repasamos a 7 y 7 MCs que para mí son bestiales. Son muy buenos, de altísimo nivel en cualquier competencia internacional. El octavo que estamos repasando es Ricto. Una joyita del freestyle en habla hispana. Quizás el MC al que le vimos aplicar las técnicas más complejas en batalla. Junto a quizás Asco, Compare. Pero creo que Ricto es el que se ha metido en los lugares más difíciles y ha salido bien parado. Incluso haciendo citas, respondiendo, usando temáticas. Este último par de años quizás estuvo un poco alejado de las batallas y es una intriga y un incógnita ver cómo vuelve a la escena y con qué nivel y con qué características. Pero de vuelta, siento que el formato de FMS es un formato que a MCs como él los ayuda muchísimo. Se valoran mucho las técnicas y a él le sobran. Es un MC muy inteligente, es un MC también muy experimentado ya. Me parece que nadie en la FMS va a tener ganas de enfrentarse a Ricto. Por último, el recambio, la nueva generación de Chile. Acertijo. MC que viene pisando muy fuerte. Subcampeón de Red Bull. Semifinalista de la reciente Ghetto Dreams League, en la que perdió contra Asesino. Está convirtiendo en uno de los nuevos referentes de la escena chilena de freestyle. Creo que no podía faltar un MC como él, que tiene por delante un desafío fuerte porque tiene que afianzarse ahora en la escena grande y demostrar que está a la altura de las leyendas de Chile, de los mejores MCs. Creo que tiene mucha personalidad y confianza como para lograrlo. Vamos a ver cómo le va. Por último, quizá la sorpresa de la lista. El menor. Lo vimos hacer cosas increíbles, grandes estructuras, técnicas en la DEM. Es una joven promesa que de a poco va convirtiéndose en realidad. Me gusta mucho el freestyle del menor. No voy a negar que me parece una incógnita ver cómo se desenvuelve él en batallas tan largas, con tanta temática, con el hard mode, con un montón de palabras. Es una de las apuestas de FMS Chile, me parece. Y es una oportunidad enorme para el menor también de demostrar si está o no ya al nivel de la elite del freestyle chileno. Bien, a grandes rasgos ahí repasamos un poco los 10 participantes. Se habló mucho de si Joker, si Rodamiento, que grandes figuras de la DEM que quizá merecían tener más presencia. Estoy de acuerdo con que quizás en el presente del freestyle chileno, hoy por hoy, Joker y Rodamiento son más relevantes que gente como Droze o Ricto, que los estamos viendo un poco menos en el circuito de las batallas. Pero también entiendo que esta primera edición de la FMS de Chile se den el lujo de elegir a los que serían más o menos el Hall of Fame, digamos, y las leyendas del freestyle chileno. También teniendo en cuenta que justamente los mejores de la DEM son en general MCs que están en actividad, están compitiendo en todos lados y van a tener la oportunidad probablemente de ascender a lo largo del año si hacen un buen desempeño en las batallas que sumen puntos para FMS. Quizás se puede cuestionar si el lugar del menor como representante más de la DEM, digamos, podría haber sido de otro MC. De todas maneras me parece que el menor es un MC muy bueno que ha hecho méritos para entrar en consideración y también entiendo el golpe de efecto del FMS de poner al menor que es un chico tan joven y que es un claro referente del recambio del freestyle chileno. Tengo mucho hype, mucha expectativa de lo que va a ser este FMS. Va a ser la primera que va a abrir este año de cuatro FMS. Vamos a estar analizando todo lo que pasa en esta primera jornada y me parece que vamos a tener choques interesantes todas las jornadas. Estoy muy ansioso. Espero que ustedes estén tan ansiosos como yo, que hayan disfrutado de este pequeño análisis de los personajes que vamos a ver en la FMS de Chile. Suscríbanse si no están suscriptos, denle like, comenten lo que quieran y gracias por el apoyo. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.